muy buena gente qué tal pues mirar vamos a ver un vídeo muy cortito porque os voy a comentar una cosita que mucha gente pues se queda un poco rayada y no entiende cómo no puede hacerlo estoy hablando de cómo regalar cofres en string lutz porque mucha gente ve vídeos de gente que lo utiliza de streamer que lo utilizan y pueden regalar cartas o sea pueden regalar cofre vale pues nada lo cuento inmediatamente cuando yo me creo mi cuenta de string lutz yo ya por ejemplo pues ya me he puesto a crear cartas como es aquí ya tengo muchas cartas creadas vale pero si os fijáis en la parte de izquierda yo no tengo ninguna opción para yo regalar cofre entonces claro para yo probar cosas y hace pues mis pequeñas pruebas etcétera vale pues pues no puedo la gente tiene que comprar sí o sí o yo si quiero hacer alguna prueba tengo que comprar sí o sí pues nada lo único que tienes que hacer si os fijáis aquí donde pone desbloquearlo todo vale aquí te está diciendo que si recibes 10 cartas canjeadas es decir si alguien canjea 10 cartas se te va a desbloquear todas las opciones cuando hablamos de desbloquear todas las opciones significa que en el momentito que tú o alguien consiga desbloquear esas 10 cartas cuando ya las canjees automáticamente vais a pasar a tener este panel de control con un montón de cosas regalar cofre podréis también crear cupones etcétera etcétera vale vuestro panel de control va a cambiar vale va a ser este vais a poder desbloquear otra serie de objetivos pues bien esto gente como lo podéis hacer si que nadie gaste dinero sin hacer ninguna cosa del otro mundo pues muy facilito aquí justo en la parte de la izquierda string looks te da la opción de regalar cinco cofres a través de esta url entonces muy fácil vale crea un stream un vídeo lo que tú quieras haces un directo le avisa a la peña de que vas a regalar cinco cofrecitos vale tú te copias la url obviamente la pegas vale y esas cinco primeras personas que entren en la url van a conseguir un cofre cada cofre viene con tres cartas o sea que la gente se va a empezar ya a canjear cartas y tú vas a llegar a esas diez cartas canjeadas además todavía te lo ponen más fácil cuando tú publicas esa url luego tú vas a poder crear todas las url para ofrecer cinco cofres de regalo o sea que tú vas a poder desbloquearlo todo de manera muy facilita vale recordarlo tenéis que conseguir que la gente canje 10 cartas así que copiáis esta url la pegáis en algún vídeo y automáticamente voy a pasar ya a tener todo desbloqueado yo me voy a venir aquí me va a decir a quien le quiero yo regalar y aquí ya pues le puedo regalar a manolito a menganito y a quien quiera el tope de cofre que se pueden regalar son 50 vale y nada gente pues como veis es una cosa muy facilita pero que si no lo leo en él le echas un ojo o no te das cuenta simplemente pues pues no sabes cómo hacerlo no cae así que nada gente pues ya sabéis cómo regalar cofre stream look es una plataforma muy muy divertida y que se puede obtener mucho dinero recordar que stream look es para que vuestros espectadores apoyen al canal a su streamer favorito y de esta manera pues si tú eres streamer vas a poder ganar mucho dinero con stream look funciona muy bien yo lo estoy utilizando y la verdad que mola y mucho se pueden crear cartas muy divertidas y puede ofrecer un montón de cositas así que nada gente pues lo dicho ya sabéis cómo regalar cofres a través de stream look cualquier duda cualquier otra cosilla que no sepáis de esta plataforma pues me la dejáis vale y os contesto como siempre y bien pues no quería irme sin recomendaros un canal el canal de te guafa echarle un ojo a hacerle una visitilla porque es un canal que tiene una pinta muy buena y sobre todo si os gustan los shooters vais a encontrar pues yo diría que los shooters más importantes o lo que lo que lo que la gente más juega ahora mismo vale tenéis apps leyes tenéis también formar la calidad de los de los stream de los vídeos muy buena vale no no tiene caídas la calidad es muy buena tenéis call of duty mobile free file se va a encontrar bastante contenido interesante así que nada gente echarle un ojo al canal de te guafa y suscribiros y nada gente pues como siempre digo la mejor forma de saber si os ha gustado el vídeo like vale si no estás suscrito te espero vale suscríbete activa la campanita para no perderte nada y te espero en el siguiente hasta luego chao 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 CC por Antarctica Films Argentina